Ciudadanos tabasqueños reprueban la administración de nuevos ayuntamientos municipales y la gestión de 24 de 35 diputados locales, informó la organización Foro Ciudadano 27MX mediante el informe de evaluación de la gestión municipal y legislativa de Tabasco de este primer año de ejercicio. El presidente de Foro Ciudadano 27MX, Felipe Ismael Ortega, detalló que las encuestas se realizan de manera bimestral porque es necesaria la revisión del ejercicio y resultado de las acciones de gobierno con una metodología de sistema mixto, con levantamiento de encuestas por vivienda y con 2.750 llamadas aplicadas mediante un software. En rueda de prensa, Ismael Ortega dio a conocer los resultados de las encuestas aplicadas del 18 al 25 de agosto, con un 96.5% de confiabilidad. De la gestión municipal, los municipios aprobados son Jonuta, Balancán, Jalpa de Méndez, Tenosique, Huimanguillo, Cumalcalco, Teapa y Paraíso. Nosotros le llamamos por concepto aprobado, aquellos a los que la población le ha generado una calificación de más del 6% o más. Es decir, aquí en este caso tenemos ya un municipio con más de 8, que es el municipio de Jonuta, con 8.22, una calificación de 8.22 que para nosotros, en realidad como ciudadanos, lo consideramos muy aceptable, puesto que veníamos acarreando ningún municipio, o sea municipios con calificaciones menores de 8. Y en esta hemos observado que ya tenemos un municipio de 8, para lo cual nosotros en nuestro seguimiento, ¿por qué es grato? Porque sabemos que los municipios entonces atienden ya política pública más certera. Mientras que los ayuntamientos reprobados, según las encuestas, fueron Emiliano Zapata, Tacotalpa, Jalapa, Centro, Macuspana, Cundacán, Cárdenas, Centra, Nacajuca. Los componentes que se tomaron en cuenta fueron en política y gobierno, finanzas sanas, prevención y seguridad pública, administración de recursos públicos, impulso a la economía, empleo y fomento de inversión, transparencia y control de presupuesto. Por la parte de la evaluación promedio de los 35 diputados locales, solo 11 consiguieron una calificación aprobatoria. Carlos Mario Ramos Hernández, Tomás Brito Lara, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Gerald Washington Herrera, Nicolás Bellicia Aboaf, Ena Margarita Bolio, Patricia Hernández Calderón, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Carla María Ravelo, Elsie Lidia y Jesús de la Cruz. Por otro lado, los que vio a Vidal, el costo de las encuestas osciló entre los 300 a 350 mil pesos. Con imágenes de Antonio Guillén, Marisol Mateos, Noticias TVT.